¿Qué es el Canarias Animada? Sin más dilación, presento a las víctimas de esta cuarta edición. Aquí tenemos a Brendan McCaffrey, que es un artista digital de primer nivel internacional, que es irlandés, pero lleva aquí viviendo un montón de años. Pues lo podrán conocer como por portadas de videojuegos, como MotoGP, Battlefield, Star Wars, Battlefront, ¿qué dice Battlefield? Need for Speed y eso, entre muchas otras cosas. Luego pasamos a Enrique. Enrique es cofundador de un estudio de animación con base en Canarias, que se llama Perruncho Studio, que hacen todo tipo de animación y ahora mismo están embarcados en una serie de stop motion que tienen muy buena pinta. ¿Vale? Enrique. Aquí tenemos a Isidro. Isidro es fundado de Promineo Studios, que es una empresa de videojuegos con base también en Canarias y que están trabajando para marcas tan importantes como Disney, Marvel, por último. Aquí tenemos a Miguel Ángel Fuertes. Miguel Ángel Fuertes es un súper animador. Empezó animando los pica piedras y luego se dio la paradoja temporal de que luego estuvo trabajando en el mundo perdido. O sea que es de cuando los dinosaurios y se reencontró con aquella época. Al principio, cuando lo pensé estaba bien dicho, pero ahora ya como que no quedó muy bien, ¿sabes? Y básicamente tenemos a cuatro megacracks que el vínculo que tienen es que viven en Canarias y hacen animación o videojuegos en Canarias. ¿Cómo veis vosotros el sector creativo de Canarias? ¿Animación, videojuegos, contenido digital? Por ejemplo, tú mismo, Brennan, empieza. Yo llevo muchos años aquí y probablemente para la primera vez en estos 15 años yo veo un luz al final del túnel para el sector aquí. Primero, el gobierno está invirtiendo mucho dinero y mucho esfuerzo en fomentar el mercado. Todavía la disponibilidad de talento es un poco pobre, escaso, pero con tiempo se puede mejorar. Pero todavía yo veo pequeñas empresas aquí esforzándose mucho para buscar mercado local. Y realmente esto no existe todavía. Es que tiene que desarrollar las dos cosas. Tiene que ser un mercado y también tiene que ser proveedores que pueden aprovechar este mercado. Y no sé si realmente... No está maduro todavía, pero está mejor que hace 10 años. Pero de mi punto de vista, por ejemplo, para mí particularmente, yo no tengo clientes en Canarias. No tengo clientes a nivel nacional tampoco. Espero que en los próximos años pueda conseguir más trabajo en España. Pero por lo pronto, solo estoy enfocando en el mercado internacional. Bueno, yo coincido con Brennan en que realmente ahora parece que es un buen momento para que se están moviendo aquí las cosas. Bueno, en nuestro caso, nuestro estudio no lleva tanto tiempo y además yo tampoco llevo tanto tiempo aquí, ¿no? Yo llevo cuatro años por aquí. Sí que veo que cuando yo me vine... Yo soy de Castilla y León y yo allí sí que no veía ninguna posibilidad. Ya desde el principio aquí vi que la cosa se movía un poquito más. Sí que es verdad que, digamos, grandes proyectos para una empresa que empieza y tal, pues no te llegan, empiezas, en nuestro caso ha sido más, empezar por el mercado local haciendo muchas otras cosas que están cerca de la animación, pero que no son la animación en sí. Es decir, si te pones muy purista, oye, a lo mejor hay gente que lo consigue, ¿no? Y desde el principio dice, este es mi objetivo y a por ello voy. Pero nosotros, por lo menos, nuestra experiencia ha sido que te toca hacer millones de cosas. Es decir, hemos... y seguimos, ¿eh? Y seguimos en ello también, dando servicios pues desde páginas web, talleres, en un momento dado montas un evento, en otro momento dado tienes que hacer cosas de ilustración, de diseño... Es decir, que para un poco sobrevivir aquí, pues tienes que ir probando cosas. Que tampoco quizás sea malo, porque te da muchos clientes diferentes, es decir, te da dando un rodaje, ¿no? Nosotros que realmente montamos esto casi desde la inconsciencia, sin haber pasado por una empresa del sector previamente, pues muchas cosas las hemos tenido que ir aprendiendo a palos. Sí que es verdad que con un proyecto pequeño el riesgo es pequeño y sobre todo, pues bueno, si en un momento dado la lías, siempre echando más horas o tirando de un tercero, pues vas tirando, ¿no? Yo creo que ahora sí que es verdad que entre las empresas que se están viniendo de animación de fuera, que hay una apuesta institucional por ello y quizás también, pues eso, que se va juntando también gente que ha estado aquí, los que nos hemos venido hace no tanto y otros que ya estaban y que también tiran un poco del carro, pues eso, también yo veo una luz al final del túnel, ¿no? De que se puede. La idea es no quedarnos aquí, sino intentar eso, que tampoco muchas veces tus presupuestos o lo que tienes ahorrado ahí en la caja te da para mucho, pero intentar salir de vez en cuando lo más posible, pues para que también los de fuera sepan que existes. Por ejemplo, en tu caso, ya es diferente, tú estás en un sector que internacionalmente está especialmente en auge, que son los videojuegos Isidro, Isidro de Provineo. Cuéntanos, ¿cómo ves tú? ¿Cómo está siendo para ti esta época? ¿Cómo veo el sector en Canarias? Es una pregunta que ya después de tanto tiempo me di cuenta hace unos cuatro años que tenía que salir de esa pregunta de en Canarias, cuando vivimos en un mundo globalizado. Y lo dice Brendan, y lo van a decir todos aquí, al final Provineo creció cuando dejó de decir Canarias, sino que vivimos en un mundo globalizado y al final el mercado es global. Un mercado global y por lo tanto tanto los artistas como talento individual compiten a nivel internacional con un japonés, un americano y las empresas exactamente igual. Entonces, el momento en que la empresa empezó a crecer es cuando dejé de mirar más allá de la frontera de la isla, de Tenerife. En ese momento en el que yo me di cuenta de que mirando más allá se puede trabajar con personas, simplemente hay que demostrar que uno es bueno y que trabaja bien para tener sus clientes si te dedicas al servicio. Aquí no encontraba trabajo, tengo que salir, pero quiero estar aquí, en Canarias. Sí, sí, sí. Entonces, después hay otras cosas que sí es verdad, que el gobierno, después de tanto tiempo, se ha dado cuenta y que ha dicho, hostia, esto es un sector, cine, animación, videojuegos, que tiene futuro. Por ejemplo, en Canarias en general se está haciendo un esfuerzo, desde cursos especializados, eventos, la TDP, etcétera, etcétera. Hay un montón de esfuerzos y el talento está. ¿Cómo veo el sector? Se está llegando a la planicie, quiero decir, a llegar a competir con los demás, simplemente exponerte a su nivel. Es decir, ¿por qué yo no, ellos sí y yo no? Porque un americano, un estudio en, yo qué sé, en Los Ángeles, no puede competir con un estudio en Las Palmas o en Fuerteventura. Lo que estás creando tiene valor para alguien, si quieres vivir de eso, ojo, si quieres vivir de la animación, ¿tiene valor lo que yo estoy creando para esa persona? Si la respuesta es sí, el mercado responde. Y por lo tanto vas a tener una oferta o de trabajo, o de un cliente, o de los propios usuarios que van a comprar tu producto. Esto que has dicho de que ¿por qué nosotros no, los americanos sí?, por ejemplo, es primero por una razón, y es porque ellos tienen otra cultura, están buscando otra cosa que nosotros no. Nosotros somos países de sol. Los países de sol tienden a disfrutar fuera, en la calle, tomando vinos, con amigos. No son cultura profesional de estar produciendo, trabajando dentro de algo, produciendo, haciendo productos. Los americanos, en cambio, que también tienen sol, pero no es la cultura latina. Lo que andan buscando es la felicidad, lo que ellos llaman la felicidad de vida. La felicidad de vida consiste en tener dinero, poder, para poder tener un estatus de vida digno, y suele ser caro, alto. Les gusta vivir bien. En Estados Unidos la vida es muy cara. Entonces, no consiste en vivir con la familia e ir tirando, como hacemos aquí. Allí tienes que montarte un negocio, y si es posible que sea tuyo propio, para hacer un montón de dinero para poderte comprarte una casa. Aparte de que allí, no se traiciona, sino que se valora a aquellos que llegan, se les admira. Aquí se les cercena. Porque aquí, lo primero que ocurre en España, y eso es una cosa que no se puede evitar, es desde el principio seguir con envidia. Entonces, siempre estamos comparándonos con otros, en lugar de ayudarnos unos a otros. Y de hecho, por eso yo, cuando vengo de fuera, veo un montón de problemas entre las islas, diciendo que si esto, que si esto son mejores, que si esto son peores. Cuando en realidad, todas las islas podían perfectamente estar luchando para un bien común, en lugar de estar luchando para este bien de esta isla y este bien de esta otra isla, que son lo mismo, pero diferentes, con diferentes personas. Y eso es dispersión. La dispersión no lleva a nada. La dispersión solamente lleva a más caos, a más guerras y a más historias unos entre otros. Entonces, lo que hay que hacer es unirse. Efectivamente, siempre hemos ido un poco por detrás. Tenemos una especie de doble personalidad en España, de que o somos los últimos, o somos los mejores. En España no se vive como en ningún sitio. Yo te aseguro que se vive en muchos sitios muy bien, porque he estado en muchos sitios que se vive de miedo. En España también. Pero España no es mejor ni peor que otros lugares. Entonces, el hecho de creer que España es mejor, significa que hay muchos que piensan que España es peor. Y ambos puntos son falsos. Ninguno es verdad. En España se puede conseguir, tanto o más que en cualquier otro país, efectivamente, siempre y cuando no tengamos mentalidad latina de vivir en la calle, que está bien que disfrutemos fuera, pero hay que hacer cosas también. Entonces, España es un país de hablar mucho y de hacer poco. Y claro, ¿cómo podemos llegar a hacer algo con esa perspectiva? No es profesional. Y profesional no significa que hay que ser duro, o haya que ser serio, o haya que ser aburrido. Consiste en marcarse unos objetivos con unas metas por un bien común para conseguir algo. Entonces, si me hablas un poco de Canarias, estoy viendo que hay una voluntad real de intentar que eso desaparezca. Y de llegar a conseguir, si no un producto, al menos que la gente se fije en las islas para poder o traer producciones o sacar producciones de aquí. Realmente los cabildos de todas las islas están intentando que haya formación de animación, porque uno de los problemas es encontrar animadores y encontrar gente, que no quiere decir que no haya gente muy buena. Hay gente muy buena y yo acabo de descubrir, lo acabas de ver. Entonces, venir aquí y descubrir que hay ayudas al cine, por ejemplo. Ese es el meollo del asunto, ¿y por qué hacemos esto? Que hay un montón de cosas, pero realmente como que la información en algún momento no llega a la gente. Exacto, la visibilidad de todas esas ayudas y todas esas cosas no tal. Hay muchas ayudas para la producción audiovisual para toda Canarias, con el tema del tax rebate, no sé si es un 35, un 45, es un montón de dinero. Bueno, empezará a verse cada vez más. Sabéis que la última película de Star Wars parece ser que se va a rodar aquí. Sí, sí, en Fuerteventura. En Fuerteventura, entonces es cuestión de tiempo, va a haber cada vez más de esto. Yo tengo en la empresa en general, mis artistas que son muy buenos, tengo un problema de cultura empresarial, de lo que está diciendo... José, Pedro, Antonio. Pedro, pica piedra, ¿no? Y es que existe esa falta de propósito, de que realmente estamos pensando más, que ya sea viernes y no es de fiesta, que realmente tener ese propósito de querer ser un poco mejor como profesional y tener un proyecto que esté genial, ¿no? Que eso realmente nos llene a nivel personal, que es lo que estás diciendo tú también, Duranda, que quizás sí exista afuera y aquí no tanto. Yo creo que también en este tema que tú decías de la cultura empresarial aquí, no es solo de Canarias. Yo creo que en general en España el hecho de decir, te vas a montar tu propia empresa, primero, yo gente que conozco valiosísima y tal, no haría una empresa jamás porque tiene terror. Y entonces es una serie de cosas que no estamos, yo creo, que familiarizados, que quizás deberían estar, a lo mejor están en el instituto, ¿cómo puede ser? Que tú sepas hacer integrales y no sepas rellenar un papel fiscal o por lo menos eso, hablar en público, acercarte a alguien y decirle, mira, que tengo esto, porque además eso, vas a una entrevista de trabajo y vas a lo que sea... En parte es cultural, por ejemplo, a los niños americanos se les hace hablar, jugar, trabajar, actuar en grupo, desde niños, a los niños españoles no. Entonces siempre tenemos ese miedo, esa vergüenza del qué dirán y no estamos acostumbrados a esto. Y en cambio ellos son dinámicos en ese sentido. Siempre se buscan grupos, se buscan equipos para poder ayudar. No lo hacen las cosas solos, nosotros hacemos las cosas solos y tenemos miedo de que el de al lado nos la copie. ¿Por qué nos la va a copiar? Porque es que además nos la va a copiar. Es así. Va a salir corriendo con la idea. Entonces, claro, esculturas completamente opuestas. ¿Cómo podemos...? No se puede mezclar. Entonces habría que cambiar la forma de pensar con respecto a eso. Y hay que descubrir, hay que intentar entender que la separación solo produce más caos. La unidad ayuda. Cuando tú vas a rellenar el papel de autónomos en el cual se supone que tienes que ser animador 3D... Es que no existe. No existe. Cuando yo me fui de España no existía. Y hoy no existe. No existe y sigue sin existir. Entonces, curiosamente, resulta que la animación, los videojuegos producen millones de dólares de ganancias y en España sigue sin existir el puesto de animador. Ni siquiera 2D, 3D, 1D, nada. ¿Cuál para ti es el mejor modo para aprender tu especialidad y llegar a tener un buen modo de vida con eso? Bueno, yo tengo un genial modo de vida en Tenerife ahora mismo. Te lo viste a armar, es maravilloso. ¿Cómo me aconsejarías conseguirlo? ¿Cómo te aconsejaría conseguir tener...? Bueno, yo no sé tu estilo de vida, qué es lo que quieres conseguir. ¿Pero cómo hiciste tú? Lo que yo hice no se puede repetir. Es verdad, es que tienes la razón. En otras épocas y otros objetivos y otros... Es irrepetible. En serio, esto me lo han hecho... Me han hecho esta misma pregunta en escuelas, en clases. Cuando he dado clases me han dicho, es que queremos ser como tú. Y les he dicho, es imposible. Y les voy a decir por qué. Y no lo voy a contar aquí, pero les conté todos los pasos que yo di y los vi con las caras así. Y no se lo podían creer. Y dije, pero es que esta es mi vida, este es mi camino. El tuyo es diferente. Pero, generalmente, el camino suele ser... Primero, aprender inglés. Segundo, marcharte. Tristemente, pero es así. Que es verdad, aprende inglés y márchate. No aprendes inglés y sé camarero. Te marchas, trabajas con gente de fuera y ahí vas a aprender animación. Vas a aprender con los mejores. Con los mejores de la industria. Con los mejores del mundo. Y seríais bobos si cuando entréis en un estudio no vais y pedís trabajar con el mejor animador del estudio. Es lo normal. Y decir, no quiero con este, no quiero... Mejor, también lo. Le hago lo que sea, le limpio los zapatos, lo que sea. Aprendo con él. Y claro, vas a aprender cosas que no te imaginabas. Porque estos tíos han aprendido de otros genios. Y luego puedes empezar a comparar. Y luego puedes empezar a desarrollar tu propio estilo. Y luego te puedes volver a España a vivir en Tenerife y a ver el mar. O hacer lo que te dé la gana. Pero en principio tienes que salir fuera a aprender porque aquí no hay. Y ya no es que no haya, no es que no se enseñe el 3D. O sea, se puede enseñar maya, se puede enseñar... Hay, por ejemplo, hay una especie de obsesión por enseñar a la gente a manejar la herramienta. Y eso es una cosa que yo me llevo negando a hacer desde el principio. Porque un manual de maya te viene con el programa. Te coges y te lees el manual y haces los tutoriales. Y ya está. Lo que nos enseña es a ser creativo. Nos enseña a cómo trabajar en grupo profesionalmente. Nos enseña otras cosas que son muy importantes. A buscar solo... Aparte de cómo manejar la herramienta. Es simplemente cómo cambiar tuercas. O sea, estamos creando mecánicos. No estamos creando artistas. No estamos creando directores. No estamos creando productores. Y esos son los que realmente crean una industria. Entonces, que haya muchos animadores que saben cómo hacer maya no crean industria. Que haya mucha gente haciendo peliculitos de cortos no crea industria. En mi caso, pues... Desde que vi todo el story para mí fue una obsesión animar. Ser animador. Y desde pequeño tenía una obsesión por saber cómo funcionan las cosas. Un avión, cómo funciona. Cómo vuela. Esa curiosidad innata. Esa curiosidad de quiero saber... Y eso me acabó haciendo... Me gustó mucho la animación pero a la vez quería saber cómo funcionan las cosas. Montarlas y tal. Y naturalmente tirase al rigging. Entonces lo que hice fue estudiarme una carrera que me enseñaron la herramienta. Desgraciadamente. Y yo en mi tiempo libre fueron horas y horas y horas y horas y horas de copiar a riggers ver cómo lo hacían uno el otro que si Maya, que si Max, que si no sé qué que si este pie, que si este sistema ICA que si no sé qué hasta que ya no podía exprimir más que fue cuando empecé a trabajar en Illion que empecé a trabajar con gente que ya hacía tools empezábamos a programar y me acuerdo que fue horas y horas y horas y horas y horas de vuelo. Y eso fue y sobre todo porque me apasionaba. Si no te apasiona imposible echarle horas de vuelo. Porque quería hacer mis propios proyectos. El siguiente paso y yo estaba sentado y me acuerdo que estaba en planes sentado y digo pero joder ¿qué estamos haciendo entre todos? Me gustaría también hacer mis propios proyectos. ¿Por qué no? Después me he venido a Canarias y después me fui dando contra la pared hasta que elegí un sitio donde podía expresarme yo mis propios proyectos que era a través de un móvil y una pantalla y digo hostia hay aquí a través y hay más retos ¿cómo puedo llegar a transmitir al público algo que quiero transmitirles? Y así ha seguido ese reto de seguir y seguir. Bueno, en mi caso todavía no tengo ese modo de vida ya tal o sea estoy buscándolo y ahí peleando cada mes porque tengo el suficiente dinero para tirar y esas cosas. Yo en estas cosas siempre me parece que dar consejos es un poco cada uno somos de una manera cada uno tenemos una forma de ver las cosas y aunque sea el objetivo el mismo no creo que haya un método sino que también tus situaciones lo que se te va dando va a ir cambiando es decir yo en su momento antes de antes de llegar a la universidad quería ser biólogo luego en bachillerato dije si me tiro muchas veces más tiempo dibujando en los márgenes y si hago de esto una profesión y además porque pensaba que en lo otro me iba a costar más cambiar de proyecto es decir que a mí lo de la rutina de hacer un proyecto durante 20 años me asustaba un poco entonces al final dije pues mira esto que realmente es un hobby que estoy pintando en mis ratos libres tal veo que quiero ser pintor me voy a meter a Bellas Artes y en Bellas Artes fui descubriendo otras cosas y un día con unos amigos cuando estaba por ahí decidimos hacer un corto y yo decía mira que curioso esto de hacer un corto que chulada un corto que voy a hacer en mi vida y me encantó tanto y entonces como que me fui metiendo y tal y llegué al final al mundo este de la animación hay una parte de que tú vas guiándote por lo menos en mi caso tú vas las cosas que te motivan mucho guiándote por eso para digamos para ir buscándote metas en el futuro yo creo que las metas son muy importantes métodos pues simplemente buscar mucho echarle muchas horas también coincido en que si no le echas muchas horas y si dices mis ocho horas tal no mira yo por lo menos creo que para en este mundo al final no puedes realmente trazar una línea que separe tu vida de tu trabajo yo llegué a este mundo en un momento muy muy oportuno porque era la conversión de arte en algo comercializado y eso es lo que estoy aprovechando hoy y luego yo me considero muy afortunado porque puedo sacar provecho de una irritación en mi cerebro solo quiero comentar sobre el tema de herramientas y yo en cambio yo creo que las herramientas son súper importantes porque yo no yo no estoy diciendo que tú estás diciendo que no son importantes son importantes pero no son la única cosa que es importante pero yo te digo si si tú eres un modelador y te dedica a un cierto tipo de modelización o un animador que te dedica esto va a desaparecer porque nuestra industria no es inmune al cambio a automización entonces tiene que tener mucho cuidado entonces si tú fijas mucho en la herramienta en 10 años te vas a quedar sin trabajo porque la grabación de 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 modelos ahora es muy manual necesita mucho mano de obra pero esta mano de obra no es creativo es mecánico y en 10 años esto va a desaparecer completamente entonces tiene que fijar más en la parte creativa y no te quedas atrás pensáis que las nuevas generaciones como lo tienen más fácil o más difícil oh sí más fácil y más difícil fácil no es que no es uno u otro es diferente porque en mi época yo yo descubrí el mundo de 3D el mundo de arte porque estaba en desarrollo y ahora está más desarrollado pero sabes que es mucho más difícil entrar en el mercado por exigencia es mucho más alto yo pude entrar con poco educación poco formación todo el 3D que aprendí yo mismo con un manual de Maya o de 3D Studio Max 3D no 3D Studio 3D Studio en esta época pero yo aprendí sin ayuda de YouTube ahora es mucho más fácil encontrar información para formarte ti mismo no tienes que ir a colegio o a una universidad para aprender estas cosas pero sabes que hay tanta información que es agobiante pero ahora lo más importante es que no hay excusa si tú no puedes manejar un programa básico de la industria ni te va a ver ni te va a escuchar porque si tú no puedes manejar el programa del estudio van a buscar otra persona porque así es al final todo se basa en con lo que a ti te gusta cómo cubres una necesidad del mercado si quieres ganar dinero y el resto es adaptarte con lo que te gusta a esa necesidad del mercado y va cambiando constantemente viene la inteligencia artificial eso es lo que voy porque escuché el otro día exactamente el mismo tema que la inteligencia artificial va a cambiar nuestro mundo completamente incluso están hablando en Japón sobre animación de inteligencia artificial y le enseñó al a Miyazaki y le odio es decir todo lo que sea mecánico en el mundo desaparecerá todo lo que sea creativo no y aún así cuidado porque ya hay inteligencia artificial que ha hecho música estilo Beatles y ha hecho cuadros de Rembrandt en una pirámide de producción donde todo es inteligencia artificial y todo es Deep Learning y todo son máquinas ¿quién hay arriba para tomar las decisiones de las máquinas y para decirles más así menos así el arquitecto de Matrix desde luego no va a ser una persona un creativo que va a decir vete por aquí o vete por allá y a eso me refiero todos aquellos que queréis ser mecánicos o artistas solo intentad ser algo más que simplemente artistas intentad ser cuenta historias intentad ser directores de algo pero los creativos pueden por lo menos ya ir creando escuelas o lugar de encuentro para que las personas vayan a dar encuentros los creativos van a seguir creando y a partir de esa creación habrá seguidores como por ejemplo tú quisiste animar porque viste Toy Story es decir surgió un creador de una creación y en la medida en que los creativos sigan creando influenciarán a más gente para seguir creando digamos que estás luchando por conseguir sacar un largo un corto un proyecto nadie te quiere nadie te hace caso nadie te conoce digamos que durante años trabajas y puedes optar por dejarlo o continuar puede que conectes con gente importante no políticos o cosas por el estilo digamos que simplemente con gente artistas que te llevan y resulta que de repente empiezas a tener algo que merece la pena de repente se empieza a hablar de ello y en el momento que se empieza a hablar de ello todo el mundo viene a querer ayudarte y cuando eres grande y eres importante el dinero llueve y referiendo un poco a la pregunta de lo público y lo privado que me he enfrentado un poco estos últimos años a eso es entendernos cómo se genera valor el uno al otro el ente público las administraciones en este caso van a entender que lo que tiene valor para ellos es o visibilidad como políticos o como este estatus de que realmente una asociación con ellos va a ser que suba su estatus o que el impacto de esa asociación va a tener algo en el donde lo organice en el sector canaria o en el nacional lo que sea va a tener un impacto real por ejemplo generación de riqueza o empleo entonces si se sabe entender si se articulan y dice bueno yo te doy a ti pero tú me das a mí entonces crea esa sana relación de bueno simbiosis esa simbiosis donde unidad unidad es complicado porque si es verdad que las instituciones especialmente en España con las que yo he trabajado tienen unos procesos de trabajo muy burocratizados y tal pero al final el lenguaje es humano es decir a ver señores yo tengo un proyecto y creo que puedo crecer y puedo generar empleo y ellos te dicen ya oye ¿cómo puedo cubrir esa necesidad? porque digo es que no cate talento tendría que tener talento de fuera digo ah pues nosotros montamos aquí un curso a nivel yo creo que esas relaciones son siempre humanas que realmente a lo mejor no hay que pensar tanto en que es el gobierno el que crea las cosas sino que digamos que es un facilitador es decir es algo que todos nos hemos puesto de acuerdo o ya venía de atrás pero bueno de alguna manera confiamos en que existe un estado para que nos haga la vida más sencilla pero en el fondo yo creo que aquí también hay mucho de decir oye si a nivel privado y no digo muchas veces solo a nivel empresa sino que si un montón de gente en un momento dado piensa en montar una cosa y en colaborar y no sé qué bueno desde una asociación a un grupo de trabajo a irte a tomar unas cañas todas las posibilidades que haya yo creo que el gobierno está haciendo su parte pero tiene que tener en cuenta que es un trabajo de una generación no es de un día a otro ni el día de mañana va a solucionar todo el problema porque el problema no es con la disponibilidad de talento la educación la educación está jodido pero eso es otro tema pero no hay una solución fácil pero es que estamos en camino que por lo menos yo veo un movimiento y es positivo entonces tenemos que esperar que o no esperar tenemos que trabajar todos juntos para conseguir algo algo mejor para resumir un poco es para mí que tienes que seguir tu pasión tienes que hacer lo que realmente te gusta hacer y como decía la película aquella de construyelo y vendrán build it and the will come field of dreams construyelo y vendrán quien genera empleo son las personas ni siquiera las empresas que las empresas son las personas quien genera empleo son ustedes el gobierno y estamos en una falsa idea que sigue repetida por ahí y es que no pasa nada si me pasa algo el gobierno me cuida el gobierno es mi padre no no tenemos que ser autorresponsables de nuestro destino no estarmos protegidos por un estado o por un gobierno pero hoy en día por ejemplo cuando eres modelador no sé cómo funciona porque obviamente tengo experiencia pero se suele evaluar más el hecho con la herramienta que has trabajado tu trabajo final o el trabajo final en sí porque yo sé por ejemplo que hay personas que son capaces de hacer el mismo resultado con diferentes herramientas bueno eso depende bueno no sé si eso depende de la producción o sea el trabajo donde quieras trabajar pues si quieres ir a Pixar y estar animando con Maya pues si no sabes Maya pues va a ser difícil que trabajes ahí lo importante es que sepas en este caso el concepto modelar porque te va a dar igual si lo haces en Maya que si lo haces en 13 Max pues vas a tardar un mes bueno que te digas Herbie de hecho te da igual todo eso son excusas exteriores externas hay una cosa que tienes que tener que es lo más importante que es pasión y curiosidad y amor por lo que quieras hacer lo demás viene dado yo he estado en estudios donde yo no sabía utilizar Maya y me han enseñado a usar Maya enfócate en un software que tú creas que es el adecuado y enfócate a dibujar si vas a dibujar y si es modelar a modelar y el software pues ya vendrá un poco podrás fácilmente si realmente lo que te gusta es eso va a ser muy fácil cambiar de software Gimp es gratis Blender es gratis se pueden hacer películas con Blender es una súper herramienta nosotros trabajamos con Blender primero se hace el boceto a papel yo que soy ingeniero informático y antes de programar bueno no sé si soy de la vieja escuela cojo papel y boli y me puedo pegar una hora hora y media pero hasta que no salga en papel perfecto no lo programo intuyo que en el ámbito ese tiene que ser exactamente igual porque perderías más horas intentando coger la herramienta moviendo aquí que primero tenerlo a papel obvio escanearlo y como obvio lo que pienso sería primero tienes que tenerlo aquí exacto entonces tienes que trabajarlo aquí después en el papel es fácil la contestación de que si sabes usar herramientas que es también lo que decían ustedes pero si no eres capaz de hacer algo que te distingan los demás las herramientas las saben usar tutorial 1 parte 1 youtube no sé creo que si primero se hacía papel si también los animadores lo hacían a papel lo directamente pasaban a hay gente que lo hace directamente no pasa por el papel hay gente que anima directamente conozco animadores que se tiran horas animando cosas diferentes hasta que encuentran la que quieren para mí es una pérdida de tiempo pero hay gente muy rápida haciendo eso y pueden permitirse ese lujo en cambio hay gente que conozco que se iba al bar a emborracharse y se tiraban dos días tres días sin trabajar durante una semana en el bar pensando cómo hacer el plano y después llegaban el jueves y el viernes y lo acababan entonces es la creatividad del artista lo que mueve todo lo demás yo sí contestando a tu pregunta me obsesioné mucho por aprender el 3D Studio Max y me sabía hasta vamos hasta el botón Max's Script me lo conocía arriba abajo y cuando más sabía más más me daba cuenta en cuanto a Rieger que más tenía que saber de biomecánica cosas más tradicionales cosas más más sabes más de dibujo que no sabía mucho dibujar en ese entonces me iba tenía que haber empezado al revés tenía que haber empezado casi con una carrera de viajar y luego ir evolucionando hacia la herramienta ¿no? que más aprender súper bien la herramienta para luego con la parte artística el tema es que de hecho en el estudio me han dado formación para un programa que yo no conocía o sea el tema es que ven que tú tienes 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 algo tienes potencia yo voy a decir también que hay dos tipos de empresas y los que exigen software y que lo exigen posibilidades no vete no vete a a trabajar para lo que exige software porque no te van a pagar bien y te van a abusar te ven como este es uno luego ya vendrá otro y tal sin embargo empresas como y no es porque esté trabajando allí es que realmente te pones a ver el panorama y Cartoon Saloon es una empresa esto se está grabando luego ya me dará las palmaditas no es una empresa que realmente valora a la gente a la gente por encima de ¿sabes? y eso se nota se nota en la calidad te valora te da información simplemente eso yo fui a trabajar en Inglaterra una vez y yo utilicé Maya en esta época fui a trabajar dos meses en un estudio pero sin estaba utilizando Max no tenía ninguna experiencia en Max yo entré allí y en dos semanas estaba haciendo planos en Max claro lo importante es que sepas animar o que sepas modelar o que sepas y luego ya si resulta que no conoces esa herramienta pero con tu reel portafolio etc ya ven que puedes hacerlo entonces ya ellos se preocuparán de si realmente apuestan por ti formarte y muchísimas gracias por haber venido gracias a vosotros gracias 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 gracias